Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Oro, Geart, Gold, Random Lock, Vida Lock, Episodio Número 34 o 35, creo que es el 34 Y vamos a continuar chicos, después de creo que antier para ustedes Y pues, chicos, 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 estamos aquí por la paleta, donde lo dejé justamente en el episodio anterior Pero he leveleado, he leveleado un poquitín, aquí tenemos a todos al 56 Los puse al 56 porque no es que tuviera mucho tiempo de levelear En realidad, si me noto un poco apagado o algo así, es porque dormí menos de 5 horas desvelándome, haciendo proyectos y todo eso Y no tengo tiempo ni de acabar los proyectos, no tengo tiempo ni de grabar, pero ya los he entregado Proyectos escolares, y pues se los he puesto al 56, de Heri que está al 56, así que más o menos Blaine debe estar a ese nivel Ah, pero no contaba con la astucia de Blaine, que su mayor Pokémon está al 59 Pero no es gran problema porque tiene solo 3 Pokémon y creo que solo están al 54 Tenemos aquí nuestro Kumo, que creo que no había aprendido nada Solo han subido los nivelitos Y ahí los tenemos Y vamos a continuar Nos vemos aquí en Pueblo Paleta y creo que tenemos que ir justamente para abajo Hoy lo que quiero, chicos, es enfrentarme a Blaine, así que vamos a ir un poco rapidito a ver si da tiempo Pero antes quiero entrar a la casa de Rojo ¿Me darán algo? ¿Es la mamá de Rojo? Bueno, Rojo, ya, 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 ok ¿El profesor, ¿a qué me dará algo? Creo que no, creo que solo me dice Oh, no, me da a Pokédex y mamadas Ay, perdón A ver Oh, ché, mi Dios, regreso a un gran camino para llegar a los que niñe ¿Qué piensas sobre los entradones de canto? Son bastante fuertes, ¿no? Por cierto, chicos, también si me escuchan la voz un poco rara es porque estoy constipado Creo que me estoy empezando a enfermar Lo que no me gusta para nada Y también si toso o algo es por eso Así que discúlpenme Por cierto, creo que aquí hay muchas rutas para capturar Empezando aquí, que eso es Pueblo Paleta No capturé ayer en Pueblo Paleta, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no Por cierto, he comprado Ultra Bolas Que he comprado para tener 30, 19, creo que compré Tenía 11 ¡Primero Pokémon de la ruta! ¿Qué es? ¡Un Mari! ¡35! ¡Oh! ¡Me gusta, me gusta! Me gusta bastante ¿Cuándo ves amoroso? No falles Rencor ¡Wow! Una oveja me guarda rencor Ahora vamos a tratar de capturarlo ¡Mierda! No he preparado motes ¡Mierda! No he preparado motes Uno Dos Tres ¡Bien! Capturado, capturado, capturado ¿Pero qué motes le pongo? No sé qué motes ponerle Ten, 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 no sé qué, cómo te se va a llevar este amiguito A Salchicha le puse el nombre ayer ¿Verdad? Y un macio también ya tiene A ver, que se me venga la cabeza ahora mismo que no tenga mote No sé, no sé, no sé, no sé Le voy a poner delta Creo que delta ya tenía un mote Pero Pero delta es chido Así que No se me viene nada más a la mente Y vamos a continuar Ruta 21 Prefiero capturar Pokémon aquí que en el agua Porque aquí salen Pokémon increíbles De seguro Me va a salir un Un Starter de seguro Ya sería increíble Ayer nos salió el Feraligator Aquí hay un objeto Sí o sí No, 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 no Quiero ese objeto que está aquí No, no hay nada Ok Primer Pokémon de la ruta ¿Qué es? ¡Uuuuuh! ¡Cielos! Bueno, pues Eh, perro marip Me quitó un montón de pepes ¿Se captura? Ahí está Este no vamos a perder tiempo poniéndole mote Y así de casualidad lo tengo que usar Le pondré mote Pero de momento, vámonos Vamos, vamos, vamos todos para allá Vamos a por Blaine A darle su puti Ok ¿Qué entrenadores? Que no quiero Tal vez luego venga Para levelear ¿Qué pedo un legendario? Kyogre LOL Eh, 35 es Si sale Kyogre Aquí al 35 Puede ser un buen lugar Para levelear Que más o menos Que más o menos ese nivel Salen en la calle Victoria Que fue donde yo estaba leveleando Ahí vamos Recordemos Bueno, apunte mental Para mí mismo Aquí es buen sitio Para venir a levelear Con nuestros entrenadores Y los Pokémon salvajes Que salen A ver, creo que es por acá ¿No? Aquí Eso Creo que eso de aquí Es la canela Donde vamos a encontrarnos Con Azul Que por cierto Nueva ruta ¿Qué hubo pinche Azul? ¿Quién eres tú? Me llamo Azul Fui campeón absoluto de canto Pero Rojo me la jugó Y solo pude ser campeón Durante un poquito Mira, mira La ciudad entera Desapareció Con solo una erupción Ganar o perder Con los Pokémon Es una cosa Pero basta con Que la naturaleza De una pequeña sacudida Para que acabemos Mal parados Mejor no agomearse Mucho la cabeza Soy entrenador Cuando me encuentro Con alguien poderoso Solo puedo pensar En luchar Si me estás dispuesto A notarte A mí Másame cuántas Madigas De gimnasio De canto Conseguiste ¿Seis? Eso no es nada No es suficiente Para hacer canto A mí Puto Ok, no sé Por qué habla así Pero bueno Aquí habrá un objeto No Aquí vamos a pasar Un Así rápidamente Por Por el centro Porque Se le están sacando A los PP Y Lo bueno Que no haya Le peleado tanto Es que es Absolutamente Obligatorio Pelear con todos En el gimnasio Con todos los súbditos Para enfrentarse a Blaine Así que así Gano también niveles Lo malo es que Voy a tener que venir Hasta el centro Pokémon Acá varias veces Espero que solamente Sea una Y Nos vamos Bien, bien Tenemos repelente Así que Ok, esto incluso Era una nueva ruta Oh, no Voy a toser Para secto Anillo de Igneo No, 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 no No, no, no Hay un anivegneo Y su animación De ataque aéreo No me la vas a jugar Cambia mono Porque el acero Resiste volador Creo Sí Pero ahora Con mono ¿Qué hago? Creo que lo mejor Sería volver a cambiar Porque este baboso También es tipo planta Aunque creo que El planta No me hace súper efectivo Es bicho Vamos con Mati Vamos a tirarle De carga a dragón Y que se acabe La tontería Bien Carga ¿Por qué falla? ¿Por qué estoy fallando todo? Crobat Ah Crobat Ah ¿Entienden? Ah, Crobat Ah Abarancha Poco energía ¿Por qué estoy fallando todo? Oh Recurrente No ¿Se dieron cuenta Lo que me quitó El primer recurrente Y lo que me quitó El segundo? La bendita valla ¿Cuántas benditas vallas Me quedan? Creo que De esas Nada más como dos Mamá Mándame más Que mi mamá Es la que me las da A ver Es la Tamar Me quedan dos Se la damos Uff El recurrente Voy a curar Voy a curar Ah, ok Se va el repelente Así podemos capturar Al Pokémon por aquí Tan, tan Ok Primer Pokémon de la ruta ¿Qué es? Uuuu 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 Ok, ok Tenemos a Stilix Tenemos a Stilix Así que puedo pasar Al segundo Pokémon de ruta Y aquí También podemos capturar Primer Pokémon de la ruta De Isla Canela Es uuuu Vean una Vida De debajo del mar One Down Fuck Un Charizard Otro Estúpido starter Espíritu vital No, golpeo Ok, se va a quitar No se puede dormir Tiene espíritu vital Tiene onda vital, ahora como le bajo vida Y perro Ok, ya sé como bajarle vida Con la veneno Y ya valió veneno, no me va a hacer nada Crítico Ok, tenemos Megagotar Aunque le saquemos muchos niveles Es por .25 y no tiene mucha potencia Megagotar Lol, ya ven A ver, otro Megagotar Otro Megagotar Así de poquito Mierda, me envenenó otro Megagotar Que luego tenemos que cambiar ya ¿Qué? ¡Ay! No sé qué fue eso Creo que era algo de Recoil Si lo vuelve a hacer Se puede suicidar ¿Cambién saló, Kale? ¿Cuántos malditos starters me han salido? ¡Doblo filo! ¡No te suicides! ¡No te suicides! ¡No te suicides! ¡No te suicides! ¡Uf, uf, 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 uf Charizard 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 Captúrate por favor Te lo estoy pidiendo amablemente Uno Dos Tres ¡Venga! Sí, 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 sí No sé qué mote ponerle Ok Alguien que está apoyando bastante el canal Es Yumacio Así que aunque ella ya tenía un mote Creo que era de un Gran Bull Eso me pasa por no pensar los motes Se merece un buen mote Así que Yumacio Porque siendo sinceros Nunca voy a usar al maldito Al maldito Ok 11 minutos ya de capítulo Hoy quiero hacer a Blaine Ah, qué bueno que no me salió un perro Japini Ah, no, no Pero tengo a Tengo a chance Y hubiera podido pasar al segundo Pokémon de la ruta Por cierto Me acabo de dar cuenta de mi reacción al ver al Charizard Estaba diciendo el primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos que Uuuu Y como la canción de Wesponka Y luego grité Viviendo en una piña debajo del mar O sea What the fuck Aquí nos faltó por capturar Ese pendejo nos obligó a ir a curar Que no ven que hoy quiero hacer a Blaine Como ven Ahora le estoy gritando todo lo que quiero Porque no hay gente en mi casa Así que Eso es mucho de agradecer Porque puedo expresarme Como se me dé mi regalada gana O sea, cuántos starters tenemos O sea, obviamente yo no manipulo esto de los Pokémon que me salen en la ruta Yo ni siquiera sé randomizar las rooms Me los randomiza mi amigo Tex O no, un combate Me los randomiza mi amigo Tex Y yo ni tengo ni idea de cómo hacer que salgan Pokémon O sea, los que yo quiera Porque yo Oh, gobo, te va a dar bastante experiencia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, ¿para qué yo haría aparecer starters Si ni los necesito? A ver, primero Pokémon de la ruta aquí también Que es un... Mojónix otra vez ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? LOL con día soleado Bueno, sequía Creo que se llama la habilidad Obligatoria Roserade ¿Me vas a hacer casar un PP de anillo ahí, ¿no? Puto A ver, y ahora sí O sea, ¿cuántos starters tenemos ya? Islas de espuma Que por cierto, aquí también puedo capturarla O ya capturé Pokémon de Islas de espuma A ver, el primer Pokémon de la ruta Que es un... Una gorda Bueno, las gordas sirven para experiencia, miren Pa, 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 pa Puta gorda, miren No voy a usar una... Una de estas Una cura total Porque paso de ir a... A curar Che gorda fea O sea Lo de los starters es exagerado Me han salido muchísimos Ok, tenemos que ir peleando contra todos, creo Y se van haciendo por atrás Conforme peleamos contra ellos A ver Un científico Tony Anillo digna, Tony Sentencia Oh, espérate Que ese es tipo psíquico ¿Qué? ¡Ay! Puto ¿Por qué me quitaste tanto? De la Gaber Ok Débil por cuatro bicho Tenemos a Mangoli con viento plata Mangoli tiene vientito plata Garra dragón Ok Va a escocer 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 Hijo de la Gaber Ya me quitaste mucha vida Ya Ándale Por jugar las vergas Ya está Ahí está Ahí sí Y ahora Vamos a poner a Kumo Que Kumo me da seguridad Todos Absolutamente creo que todos mis Pokémon me dan seguridad Lo bueno es que solo tienen de a un Pokémon Cascada Colmillo Cascada Ataquear la cascada Vaya caca de Pokémon Gorebiz Quítese ya Wey A ver Creo que contra ti no era necesario pelear Pero peleo contra ti porque yo soy bárbaro Tentacruel Eh... Mati Hueso palo Mati Hueso palo Es lo que vamos a hacer Acuado No empieces con tus homosexualidades Hueso palo Tenten 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 Adiós Tentacruel Ok Kumo sigue todavía bastante entero Así que no Tampoco necesito pelear contra este Pero hoy voy a pelear contra él ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero O a lo mejor si Uy fuck Un Metagross Golpe Umbrio Qué bueno que tengo Golpe Umbrio Tornado Ok Parece que no tiene buenos ataques Si no ya me hubiera hecho algo bueno Golpe Umbrio Lo va a destrozar Lo va a destrozar Yo sé que lo va a destrozar Tampoco Otro Golpe Umbrio ¿Solo tiene Tornado o qué? Parece que sí Y ahora Cascada Y adiós Bien Ahora vamos a poner a Mati Mati ¿Ya vieron? Es lo bueno que te tenía muchos Pokémon Buenísimos Porque Puedes usar el que se te dé tu gana Y ya ¿Cuál es el problema? Kecleon Carga Dragón Y adiós Seisipisi Tu mamá en bici Que ya puedo ir con Rablaine Pero obviamente vamos a ir a curar Aquí hay uno creo El último Si hablo contigo Me dejas pasar Y Poudon Vamos con una carga Dragón Pero este vato es bastante defensivo Represión Metal Que bueno Que bueno Que bueno que no le dio Porque si no lo hubiera matado Eso me hubiera hecho muchísimo daño Vamos con el monazo Que el monazo lo va a atacar por especial super efectivo A ver Hidropulso Ok Nada 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 Que Hidropulso No 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 Juego Toma la verdad O sea ese Charizard Fue increíble ¿No? Lo siguiente ¿Qué pedo? Es que me vas a dejar pasar De la Gabir Y nos vamos A curar Y Minuto 17 Si va a dar tiempo a Blaine chicos Si va a dar tiempo a Blaine Espero Nos vamos de aquí Aquí todavía no Capturamos Porque nomás nos salen Onix El primer Pokémon de la ruta Es un La miau Calle ese wey Y nos vamos Paso Ok Vamos a proceder A ponernos un repelente Repelente O sea Vieron que Estoy animado Pero desconcentrado O sea Tenían bastantes ganas de grabar Y creo que se me están notando Pero por no dormir bien Estoy como que Eso que estoy medio enfermo Para que vean que yo los quiero Y les hago videos con motivación Y no pinches videos aburridos De Uy no Pues en este gameplay Vamos a ganar A pinche Pin Ah no Le di que no A pinche Blaine Y le vamos a meter Sus putazos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos videos aburren? Los que Los videos que no se comentan Así bien bonitos Se aburren Y se me está yendo la voz Y Ya 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 Creo que ya A ver A ver al cine Ya peleamos contra ti Contra ti también Ok Estos entrenadores Me sirven para levelear Tal vez mañana Para azul Porque azul Tiene un Pokémon A nivel 60 60 60 es poca broma Ok Mati Está ahí muy feliz Atrás de mi Me está dando buenos resultados Quiere que abramos con él ¿Abrimos con Mati O se les abre? Abrimos o se les abre Vamos a abrir con Mati ¿Por qué? Porque quiero Y porque puedo Y porque yo quiero abrir con Mati Ok Minuto 19 de video Chicos Vamos Contra el viejito A muerte Uy Las llamas del volcán han devorado En mi gimnasio En Isla Canela Aún así no pienso hundirme Como puedes ver Sigo desempeñando mi trabajo Como líder de gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré una medalla Vamos allá Ok Creo que debo dejar de ponerle voces Porque Se me va mi propia voz Ok Tres Pokémon Ebrillola Calva Lol Agarrón Ok Empieza Fuerte Oh Yo también empiezo fuerte Te voy a hacer un por 4 Te voy a hacer un por 4 Que te vas A cagar Ok Tiene muchísima defensa Pero no creo que lo aguante Toma Se me va la voz Tampoco Grites Tú Chinchar Feo Me cargo ¿Qué me parece Que Mati Se va a hacer El gimnasio solo? Este es el del 59 Lol Hueso paro Se va a morir Ya vieron que rápido Le bajó la vida De repente Ahí está ¿Quieres que Mati Se haga el gimnasio solo? Pues Mati Se hace el gimnasio solo Y se me está volviendo Oír la voz Y Esta rabia Pues Mati se quiso hacer el gimnasio solo Si se lo quiere hacer solo Pues le dejamos ¿Ustedes creen que no lo vamos a andar dejando? Carga dragón Pinche gimnasio fácil ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es que ni siquiera necesito levelear para ganar mañana Lol No me metí La mete 50 Para ganar mañana azul Porque soy el maldito amo Mete 50 Foco resplandor Interesante A ver que lo puedo prender ¡El monazo! Y el monazo es tipo acero Atacante especial Sería una buena opción Para quitarle tierra viva Ya que recibe stab Lo malo Que es que aquí no está el tipo hada Y es algo que hace bastante bueno Al tipo acero Que puede con el hada Pero ustedes me dicen Si le mantengo tierra viva Por favor Quiero que me dejen esto en los comentarios Si le mantengo tierra viva O si por el contrario Le pongo foco resplandor Por cierto Vamos a capturar Pokémon aquí Para acabar Para acabar el capítulo ¿Tengo repelente? No, sí Creo que se gastó Dentro del gimnasio Ahí lo vamos a bajar Ok, primer Pokémon de la ruta Que es un Slugking Interesantísimo Interesantísimo Ay, no No traigo al señor Besador ¿A bocajarro? Espérate Si se bajó Si se bajó Las defensas Beso amoroso Así que no lo podemos Ni tocar A ver Va a ser difícil De capturar Uf, casi Dos Ah, la segunda Brr, 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 brr Vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado mucho Les agradecería bastante Si comparten los videos Les agradecería bastante Les haría un buen oral Porque estoy perdiendo visitas Porque YouTube va medio mal Y se está componiendo Pero antes de muchos comentarios Que tenía Ahora solo tengo unos cuantos Que me está decepcionando un poquito Así que por favor Compártan los videos Y activen la campanation Y hasta la próxima Adiós